Iniciamos con una noticia bastante interesante, y es que recientemente Crunchyroll ha anunciado el doblaje de Dandada. Acabo de terminar con mi novio y no estoy de humor para estas mamás. Pero, si ya lo teníamos, ¿por qué tendremos otro doblaje? Es de lo mejor de todo, porque tendremos dos doblajes para un excelente anime. Siento que en esta ocasión estamos hablando de que Crunchyroll también anunció su propio doblaje, algo que ha dejado impactados a muchos, algunos de buena manera y otros no les gustó tanto. Pero, ¿por qué pasa esto? Pues en esta ocasión la voz de Momo viene por parte de Alicia Vélez. Uy, por favor, ya déjense. Y la voz de Ocarun viene por parte de Iván Bastidas. Suelta su mano ahora. Siendo que, ok, muchas personas realmente les gustó porque en serio, tenemos algo muy claro en todo esto. Y es que el uso del mexicanismo está muy presente en este doblaje. Es bastante gracioso escuchar este tipo de cosas. Siendo que principalmente cuando insultan, oh joyita. Realmente es bastante gracioso. Infeliz patán, pato de dos patas. Pero en esta ocasión, ¿por qué se estaban quejando de esto? Por una simple y sencilla razón. Y es decirle Turbo Ruka a la Turbo Abuela. ¡Ten una carrera contra la Turbo Ruka! ¡Te maldentirás! Ok, en teoría los dos términos están correctos. Pero, como que se empezó a hacer un poco el mame respecto a esto. Pues el término de Ruka normalmente está asociado a una persona que ya está algo vieja. Pues muchas personas realmente están contentas de que tenemos un nuevo doblaje para un anime que de por sí ya tenía un doblaje. Es curioso que lo tengamos en estas dos plataformas. A final de cuentas es un ganar y ganar. Pues ahora tenemos un doblaje en Crunchyroll y en Netflix. Ambas plataformas son bastante buenas a su manera, tienen cosas muy específicas. Por lo cual dirías, este doblaje está bueno y este también está muy bueno. Ambos en esta ocasión no decepcionan de ninguna manera. No hay algo que puedas decir que está mal y tampoco en ese está mal. Tal vez el de Crunchyroll tiene más mexicanismos. Pero en lo personal pues me agrada, ¿no? O sea, a final de cuentas es un gusto. Sigue siendo lo mismo. Ganamos de ambos lados. ¡Ganamos!